Ninguno de los cuatro proyectos estratégicos que impulsaría Enrique Alfaro en su gobierno aparecen en la propuesta del Paquete Económico Federal presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso de la Unión. Se trata de la línea 4 del tren eléctrico urbano, el saneamiento del río Santiago, la presa al purgatorio y el libramiento sur a Puerto Vallarta, que no pueden ser desarrollados con recursos propios, sino que forzosamente requieren de apoyo federal. Confirmó Ricardo Rodríguez Jiménez, diputado presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local. Precisamente línea 4, que nos apoyaran para resolver de manera más contundente el tema de la contaminación en el río Santiago, recursos para la presa, recursos para el macrolibramiento, que nosotros estamos metiendo un poco de recursos para el macrolibramiento de Puerto Vallarta. No tengo con claridad cómo se presentó la iniciativa federal, lo que sabemos es que en general no vienen estos recursos. Esto llevó a los diputados locales de Jalisco a aprobar un presupuesto de egresos en el que se tendrán que apretar todos el cinturón, indicó el diputado panista Gustavo Macías Zambrano, quien teme además que la tijera alcance al ramo 20 y al ramo 33, que auxiliaba a municipios. Es lamentable la forma en la que pretenden manejar el presupuesto federal. Veremos ya una vez que se haga el análisis a fondo de la iniciativa, qué tanto impactará aquí en Jalisco. Ya lo estamos viendo, pero en la iniciativa que hoy se presenta, vamos a hacer un análisis profundo para saber qué vamos a hacer para ayudar a los presidentes municipales, para ayudar a los municipios a que no les impacte estas reducciones. Ni Rodríguez Jiménez ni Macías Zambrano quisieron atribuir la ausencia de estos proyectos en el Paquete Económico Federal al enfrentamiento entre el gobernador Enrique Alfaro y el presidente López Obrador. El coordinador de Morena, Bruno Blancas, añadió que la ausencia de recursos para la línea 4 del tren eléctrico se debe a que primero se enfocarán en concluir la línea 3, que sigue inconclusa. Obviamente el recurso, conocemos a Andrés Manuel López Obrador, cumple lo que promete, tiene el compromiso con Jalisco, pero el análisis fue que inclusive el mismo gobernador de Jalisco, Alfaro, ha hecho declaraciones que la línea 3 no ha sido terminada por muchas irregularidades. Lo que el Ejecutivo exige es que terminen con esos problemas, que se termine con la línea 3, porque no puedes hacer el número 2 si no terminas el 1. Bruno Blancas agregó que los diputados de Morena votarán en contra de que Jalisco pudiera contratar un posible préstamo. Jalisco y Nuevo León son los estados más castigados con incrementos nominales menores al 5% en sus participaciones federales. En el caso de nuestra entidad, pasaría de 21,184 millones de pesos en 2018 a 22,314 en 2019. Para Señal Informativa, Julio Ríos.